La Junta de Instituciones Educativas Privadas reveló este viernes que una cantidad considerable de niños de escuelas de jornada extendida migran a los colegios privados con alto nivel de estrés, fruto de la violencia en el sistema público. Leticia Díaz nos presenta los detalles. La Junta de Instituciones Educativas Privadas aseguró que la violencia en las escuelas públicas está provocando un retorno de los estudiantes a los colegios privados. Estamos recibiendo a niños, niñas y adolescentes que se fueron atraídos por la tanda extendida pero que están volviendo a los centros educativos privados con niveles de estrés que son atendibles. Ante esta situación iniciaron una serie de actividades con el fin de reforzar a su personal y así abordar a los infantes con capacidad efectiva. La prevención de la violencia. Segundo, los currículos o los proyectos curriculares institucionales para trabajar a esos niños y a esas niñas. Tienen que responder a estos cambios, a estas necesidades del entorno. Asimismo, advirtieron que participarán en la concentración pautada frente al Ministerio de Educación para evitar que se implemente la ordenanza sobre ideología de género. El punto número uno de nuestra agenda es exactamente la ideología de género en la que nosotros no creemos. Siempre creemos que hay una hembra y que hay un varón. Según los datos de la entidad, el año pasado el 1.5% de estudiantes de jornada extendida migraron a los colegios y las predicciones aún por registrar al término del año escolar 2019 habrá un aumento. Leticia Díaz, Cedeini